¡Bien! ¡Bolazo! ¡Bien! 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 ¡Anda! ¡Fuegue! ¡Fuegue! ¡Vamos, Pedro! ¡Vamos, Pedro! ¡Vamos! 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 ¡Chorrosos! 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 ¡Chorros! ¡No vi nada! ¡Cócrate anteojo! ¡Vito! ¡Multa! ¡Multa! Un montón de plata a hacer ahora. Sí, pero no va a sancionar. Bien, 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 igual, Ferro, vamos. Vamos, Ferro, vamos, Ferro. Ferro, vamos, Ferro, vamos. Vamos, Ferro, vamos. Te aviso, Juan. Vamos, Ferro, vamos. Vamos, Ferro, vamos. Vamos, Ferro, vamos. Tranquilo, tranquilo, Ferro, vamos. Bien, bien, bien. Vamos, Ferro, vamos. Vamos, Ferro, vamos. ¡Vamos, Pedro! ¡Vamos, Pedro! ¡Vamos, Pedro! ¡Vamos, Pedro! ¡Así, Dios! ¡Vamos, Pedro! ¡Vamos, Pedro! ¡Vamos, Pedro! ¡Vamos, Bruno! ¡Vamos! ¡Vamos, pueblo! ¡Vamos, pueblo! ¡Vamos!